¡Vamos a hablar con él! Recibimos en nuestro plató, ahora en nuestro sofá, a Enrique Bumbry. ¡Vamos con él! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Bienvenido, Enrique! ¡Qué placer tenerte, hombre! Bebe, bebe, tranquilo, reposa. Esto es como... Muchas gracias por invitarme. No, hombre, por favor. Y a ti por aceptar que no te prodigas demasiado, que estás viviendo en Estados Unidos y que hay que aprovechar cuando pasas por aquí. Eres como un cometa, ¿eh? Sí, la verdad es que últimamente venimos como mucho para trabajo. Y cuando no venimos para trabajo es porque venimos así de cosas familiares y ver a los amigos. Pero te tenemos que venir a ver más veces. Hombre, claro, por supuesto. Lo primero de todo es que es un placer haber tocado con tu banda. Normalmente, claro, yo tengo mi banda, estamos preparando la gira, no daba tiempo, pero me proponen esta cosa, tocar con Pablo, con los chicos. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Es un aplauso para la banda, ¿no? Es verdad, es verdad. Y además, conociendo las dinámicas de trabajo de los artistas, siempre es muy complicado porque les pides que vengan, pero te dicen eso, mira, es que tengo mi banda, o no la tengo montada todavía, acabe el disco, preparo la gira. Creo que hay un acto de generosidad plus en el hecho de decir, vale, pues voy a tocar con nuevos compañeros y eso es de agradecer. No todo el mundo lo hace. Bueno, es un riesgo, porque no sabes qué tal lo van a hacer, es un riesgo hasta que te encuentras con una banda como ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, al lado. Bueno, bien, 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 bien. Gracias. Oye, ¿cómo te va la vida? ¿Cómo te va la vida? Bueno, la vida... muy mal. No, la vida va bien, lo que pasa es que... Lo que se puede, ¿no? Va bien. La verdad es que, claro, ves noticias que no te gustan, por un lado. Por otro lado, me ha tocado empezar la promoción. Entonces, vas a las radios y a las televisiones, todo el mundo quiere hablar de lo mismo y uno quiere hablar de su disco. Ya, ya, ya. Si algo tan sencillo como eso, ¿no? Pero parece que tienes que ir a los sitios y advertir desde el principio. Yo he venido aquí a hablar de mi vida privada y de Cataluña. Pero supongo que te lo temías también, porque el disco, no en vano, no creo que sea gratuito, que sean expectativas, que le atraviesa un cierto tono pesimista o realista, tú aclararás eso, de alguien que ve el mundo, y lo ve como está. O sea, hay que ser un iluso para no ver lo crudo que está todo, ¿no? Sí, yo creo que todos vemos las mismas noticias, unos de un lado, otros de otro, pero creo que hay motivos para sentir cierta desesperanza, ¿no? En mi disco anterior, en Palosanto, yo sentía cierta emoción por ver en todo el mundo una serie de movimientos sociales que planteaban y cuestionaban el sistema en el que vivimos y que planteaban, bueno, ciertas renovaciones y ciertas revisiones, ¿no? Básicas, importantes, que nos preocupaban a muchos, ¿no? Y lo veías en Estados Unidos con el 99% o en España el 15M o en la primavera árabe. Había diferentes movimientos en todo el mundo. Un despertar, ¿no? Un despertar fantástico. Y digamos que este disco, en este disco me encuentro con que, no sé si ha venido el maestro trilero diciendo, ¿dónde está la bolita? Y todos nos hemos un poco como despistado o nos hemos empezado a preocupar ya, digamos, de, bueno, vamos a centrarnos en nuestras pequeñas miserias individuales, que es como llegamos a fin de mes, que el coche, la factura del coche, nuestras cosas. Todos tenemos problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es lo social. Sí, sí, sí. Digamos que lo social y una serie de puntos importantes que se podían haber revisado se han quedado un poco olvidados y con todo esto, las reformas, la crisis económica, a ver cómo lo resolvemos, creo que ha quedado todo como vamos a poner parches, pero hay un problema serio que está sin resolver. En algún momento vamos a tener que volver a hablar sobre el tema. Ya, muchas de las cosas que pasan responderían a ese problema no resuelto de base, que como la lava busca salidas a veces en sitios y dices, ¿por qué pasa esto? Bueno, pasa por muchas cosas. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que muchos de los problemas que intentamos resolver día a día, nuestros pequeños problemas, pasan por una revisión general de asuntos sociales que nos incumben a todos. El problema es que, claro, digamos que nuestros destinos están en manos de los políticos que están en manos de otras personas, otros, pues las multinacionales, el FMI, los bancos. Entonces, al final estamos en manos de gente a la que les importamos una mierda. Ya, ya, ya. Bueno, pues yo creo que esa rabia, ese no conformarse, va atravesando, como decíamos, las canciones y lo va impregnando todo. No sé si hasta cierto punto es liberalizador el hecho de lo saco cantando, ¿no? Sí, y por otro lado, hay otra cuestión que aparece en el disco que a mí me parece importante, que es el problema que estamos adquiriendo de autocensura y hasta qué punto nos empieza a dar miedo a soltar ciertas cosas porque como se habla tan alto y con tan mala educación muchas veces y con tantos insultos, tanto en la televisión a veces, en los debates televisivos, como en las redes sociales, nos empieza a dar un poco de miedo decir ciertas cosas, ¿no? Ya. Y eso, bueno, en otros momentos se llamaba censura, pero en estos momentos nosotros estamos ejerciendo de la policía de lo correcto. Somos nosotros los que a alguien le estamos titulando, pues no pienso como tú, tal, no sé qué, imbécil, tal. Estamos en esas y entonces hay mucha gente que empieza a cortarse de decir cosas y de explicar cosas. Respecto a cualquier tema, el tema catalán es un tema obvio en el que parece que digas lo que digas, te van a caer. Sí, 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 sí. Digas lo que digas, te van a caer. Pues como ese tema hay infinitos, ¿no? Que cuida con lo que dices porque te van a caer. Entonces creo que es liberador en ese sentido el decir, bueno, yo soy cantante al final, yo soy un... Es como los cómicos, creo que tenemos cierta licencia, ¿no? Sí, sí. Los cómicos, como en el fondo son unos santos que nos hacen reír, ¿no? Los músicos también, los músicos nos detienen, te evaden y tal. Bueno, pues a lo mejor somos nosotros los que tenemos que decir cosas. Ya, al menos no renunciar. Me parece muy bien. Me parece muy buena lectura. Aunque, claro, parece, como decíamos antes, que el problema es global. La incomodidad del mundo lo abarca todo. Estás en Estados Unidos, por ejemplo, que parecería en otros años un horizonte de cierta prosperidad y tranquilidad, y van y te ponen a Trump de presidente. Claro, dices, joder, ni aquí tampoco me van a dejar, ¿o qué? Yo me fui con un presidente negro y ahora tengo uno naranja, ¿no? Sí, sí. Oye, Enrique, quiero decirte que yo creo que con los años noto que va más el respeto hacia tu carrera. Yo sé que eso no se busca, pero se encuentra, que es el resultado de mucha coherencia, de jugar tu liga y de producir buen material. Yo, con todos los músicos que hablan, me dicen, bueno, es que Bumburi es otra historia. No sé si vas notando ese respeto, que también dan las canas, que tú no tienes, por cierto. Alguna tengo. Cosa que también me inquieta un poco, pero no pasa nada. A ver si el único que va a tener canas soy yo. Pero estás ahí, ¿no? Me parece que ese también es un territorio de libertad tuyo. Yo no sé si tengo esa impresión o no la tengo. Tendría que revisar mi cabeza, pero te lo agradezco que lo digas. Saber que hay compañeros de profesión que te respetan, eso es lo más bonito que nos puede pasar a los músicos. Lo primero de todo, de todas formas, es el público. O sea, para mí, claro, tú necesitas expresarte, quieres expresarte y haces canciones, pero si no hay alguien ahí que escucha tus canciones y que siente algo escuchándolas, esto no tiene ningún sentido. Claro, claro. Pero claro, tú como músico, que yo escucho mucho a mis compañeros de profesión y los respeto y los admiro. Y además creo que tenemos ahora una generación increíble en este país. saber que hay una generación que te quiere o que te respeta, eso es ya la hostia. Pues eso existe, eso existe. Y creo que se va a renovar con expectativas. Un disco que me parece en las primeras escuchas que da un pequeño cambio de agujas. ¿Te vas un poco del territorio más mexicano, más mestizo, de influencias? ¿Vuelves más al rockero profundo? Bueno, hay un... Yo tuve una época en la que hice una serie de discos en los que miraba mucho el Mediterráneo, lo latino, el cabaret. Sí, sí. Luego pasé por una etapa, una trilogía de discos que miraban más a las raíces fronterizas y americanas, norteamericanas, del rock, el folclore americano. Y digamos que ahora estoy en una etapa en la que intento ubicar el rock en el día de hoy. Intento utilizar las posibilidades que tienen los estudios de grabación, los ordenadores, para hacer música actual y contemporánea con mi sello personal. Entonces, estoy en esa búsqueda a ver si encuentro algo. Mira, me gusta que digas eso, pero el otro día apuntaba una frase. Yo soy de ir con libretitas todo el rato vampirizando pensamientos de otro a ver si quedan. Y este me quedó. Le pregunto a uno, era un artista, ¿pretende usted ser moderno? Y dice, no, me conformo con ser actual. Y esto me pareció muy interesante, porque moderno empieza a ser algo un poco absurdo. Absurdo, ¿no? Sí. Pero actual es muy complicado. Sí, lo de moderno a veces que es como, quiero ir un paso o dos por delante. No, yo me conformo con mirar a mi alrededor y decir, este es el tiempo que me ha tocado vivir y quiero que mis textos hablen de lo que veo por la ventana de mi casa o lo que veo desde una terraza cuando me siento a escribir. Y la música quiero que suene al 2017, que es el tiempo en el que estoy grabando. Tienes buenos músicos, buenos estudios, sabes manejarlo muy bien. Oye, yo sigo mucho tu trabajo, más de lo que te explico, porque tampoco quiero ser un fan pesado, ¿sabes? Claro, claro, el típico Enrique, aquí te viene más ese... Me quedo en mis valoraciones para mí, me encanta lo que haces. Y sigo también muchos, algunos documentales que se han hecho, pequeños, cortos y algunos más largos. Y veo un artista muy concentrado en lo suyo. O sea, que es muy exigente y a veces me preocupa. Digo, disfruta lo suficiente. Te veo... No, en serio, lo veo muy metido. Digo, joder, Enrique, ¿cómo está ahí? Pues, mira, sí que disfruto y disfruto mucho. O sea, para mí el estudio de grabación es, digamos, como el lugar donde mejor me lo puedo pasar. Pero a la vez existe, en la superación y en la búsqueda, existe un grado de sufrimiento en el camino mientras, bueno, mientras vas cometiendo errores y dices, bueno, esto es un error, esto no me gusta, esto no es a donde yo quería llegar. Y en ese momento, pues, sufres. Hablas, supongo, que del documental que sacamos con este disco que es un cortito de 12 minutos. Sí, que lo he tuiteado yo, por cierto, está en las redes a vuestro alcance. Es maravilloso. Y un poco, en ese documental yo quería un poco ir contra la corriente normal de los making of que hacen las compañías discográficas en las que parece que grabar un disco es comerse un bocadillo chorizo, darse un abrazo con los músicos, beber vino, brindar y todo eso. Es verdad, hay un poquito más de oscuridad. Y hay concentración, hay momentos de tensión, hay momentos de seriedad, de no saber dónde estás yendo, si estás acertando, y hay momentos de magia y de misterio y de azar que de repente te llevan por donde no te imaginabas. Hay un momento a la mitad de ese corto que, como dices, es un making of muy atípico donde estás, son fragmentos de canciones, creo que sirven solo para apuntar en algún caso y luego generarte las ganas de escucharla toda, pero estás como atacando una canción y de repente paras y dices, lo dejo, estoy nervioso. Y te vas. Y se queda el micrófono vacío. Y yo sufrí, claro, yo sufro, yo soy de sufrir. Digo, ¿qué le ha pasado, Enrique? Te has puesto nervioso tu propia canción, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me he puesto nervioso porque estás cantando una canción, intentando darlo todo y ves claramente que ese día te has levantado con el pie izquierdo y que no lo estás haciendo bien, que no estás dando con la intención de la canción, no, es complicado también cuando, por ejemplo, yo ejerzo de productor y de intérprete al mismo tiempo. Estoy cantando pero a la vez estoy intentando asimilar si lo estoy haciendo bien o no. Entonces, en ese momento digo, se me ha cruzado el cable totalmente, no lo estoy haciendo bien, mejor que me vaya de aquí antes de que prenda fuego o algo. Y coge y se va. Y se va. Bueno, pues todo eso está en ese corto pero es como, por así decirlo, la punta del iceberg. Expectativas es el trabajo que te traerá de gira, ¿no? Con algunos shows y también ya... Hay ganas de verte, ¿eh? Hace tiempo ya que no estás por aquí cantando, ¿no? Sí, va a hacer tiempo desde el verano, bueno, el verano pasado, no sé, hace un año y medio por lo menos, un año y medio por lo menos que no. ¿Y hasta dónde quieres llegar, Tu Bumbri? Pregúntale. Me la he guardado para el final porque era la más... ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿En qué sentido de...? Claro, ¿en qué sentido? Tendría que concretar. Musicalmente hablando. Geográficamente, a mí me encantaría, geográficamente yo tengo una espina en el zapato que es, a mí me gustaría tocar en Japón. ¿En Japón? En Japón. Ah, no has tocado nunca, ¿eh? He tocado dos veces, pero me gustaría, esta cosa que se dice en la música, que se dice Big in Japan, ¿no? Sí. Ser grande en Japón, eso es una cosa que me parece fascinante. Pero dicen que es otro planeta, ¿sabes? Totalmente. Culturalmente, códigos, todo, ¿eh? Sí, pero yo me imagino ir a programas de televisión, así, de variedades japonesas. Sí, sí, sí. No, oye, pues... Pero como estrella... Internacional. Internacional. Claro. Es que tú ya eres una estrella internacional. Ya lo eres. Pero me falta Japón. Me falta Japón. Me falta Japón. Tranquilo. Yo lo muevo. La pregunta era muy absurda ahora que lo pienso. Tú tienes que llegar donde te dé la gana y donde las cosas te lleven, ¿no? Sí. En realidad, en realidad, las aspiraciones siempre son... Las aspiraciones artísticas son muy difíciles de cuantificar, ¿no? Es decir, no es cuestión de llegar a mucha gente, sino de hasta qué punto estás satisfecho con el trabajo que estás realizando. Ya. Y eso es un... Yo creo que eso es una labor del día a día, ¿no? El documental este del que hablábamos antes, el documental sobre la gira de Estados Unidos, se llama El camino más largo. Eso es. Y el camino más largo es aceptar que esto no llega a ningún lado. No vamos a ningún lado. Es ya estamos. Ya hemos llegado. Es... Ahora solo tenemos que dedicarnos a ello poniendo toda la fe y todo el esfuerzo. Y tiene cosas que contar que por lo que vemos no van a sobrar motivos ni faltar motivos tampoco. Quiere decir que el mundo está como suministrando material continuamente, ¿no? Otra cosa son las ganas, ¿no? Las ganas de hablar del mundo, de la sociedad, de los políticos, se agotan, ¿eh? Se agotan, sí, sí, sí. Estamos, creo, en un poco esa fase, ¿no? Sí. Enrique, ha sido un placer verte como siempre y que lo pases bien, que es lo mejor que se le puede hacer. Muchas gracias. De ser a un artista. Si tú lo pasas bien... Sí, señor. La gente se lo pasa bien. Gracias, Enrique. Gracias. Un abrazo, amigo. Gracias. 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 Gracias.